Diego Maradona se reencontró con la Copa del Mundo. La amo. El 10 volvió a tener en sus brazos al trofeo que levantó y besó en México 1986. Ojalá los próximos jugadores argentinos que vengan sepan cuánto pesa la Copa, dijo. Helada noticias. El fútbol vive uno de los reencuentros más lindos que puede haber. Es el de Diego Armando Maradona, para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, con la Copa del Mundo, esa que levantó y besó en México 86 y que desde entonces no pudo volver a acariciar. La FIFA, en el marco de una entrevista que le hizo para el sitio oficial, los volvió a reunir y ese encuentro quedó registrado. Es hermosa, es hermosa. Exclamó el 10 al recibir en brazos al trofeo que todo futbolista sueña con tener. Me la quiero llevar a casa, agregó. El reencuentro se llevó a cabo en Zurich, en la previa de la entrega de premios de Vez, en la que el astro argentino entregó el galardón al mejor entrenador del año. Maradona fue el gran protagonista del título que consiguió Argentina en el Mundial de 1986, el último que alcanzó la selección en su historia. En Italia 1990, también vistiendo la celeste y blanca, estuvo muy cerca de volver a levantarla, pero el equipo de Carlos Bilardo cayó en la final con Alemania, el mismo rival al que había vencido en el estadio Azteca. Es lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol. Saber cuánto pesa la Copa del Mundo. Tenerla en tus manos. Somos miles y miles de jugadores y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa esa copa. Y la verdad que le agradezco a Dios por haberme hecho futbolista, dijo Diego ya con el trofeo en sus brazos como si fuera un bebé. Ojalá los próximos jugadores argentinos que vengan sean cuánto pesa la Copa, agregó. El 10 está en una época de amistad con la FIFA y especialmente con su presidente Gianni Infantino luego de años de lucha contra el poder de turno en la casa del fútbol. Eso le permitió acercarse nuevamente al trofeo tan anunciado, el más querido por él. Es algo que uno lucha tanto, busca tanto. Y todos luchamos por lo mismo, con la misma ilusión, con la misma garra, quedándonos fuera de hora en el entrenamiento para poder llegar a estar al lado de ella. Esto es el mundo, lo que yo tengo acá en mis brazos es el mundo. El mundo juega al fútbol. La amo, concluyó. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.